Nos metemos en el duelo de tercera entre Lobas y Águilas, con Facu Reynoso en la cobertura. Ahí está el sorteo entre las capitanas. De un lado la arquera de Águilas, del otro la capitana de Lobas. La número 9, Autalain. Y ahí pasamos a las imágenes del partido. El primer gol era para el equipo de Águilas, el festejo de Fátima Amoso. 1 a 0 a las chicas vestidas de negro. La ocasión ahora para Estefanía Gómez. Se lo perdía la número 5, el remate de Ninfa Godoy. Lobas que buscaba, que tenía la pelota, que la movía. El disparo cruzado de Daniela González. El puntazo de la número 8. Estaba al caer, el empate del conjunto de Lobas, pero no podía marcar. Espectacular el partido de la arquera de Águilas. Otra chance más para Estefanía Gómez. Y nos vamos al segundo tiempo. 1 a 0 ganaba Águilas. El tiro libre. Fíjense que la única chance clara, clara de Águilas en el primer tiempo fue el gol. Y en el complemento, casi de carambola, Llegaba el tanto de Camiburgos. Otra chance más para el equipo de Lobas. Que estaba jugando un gran partido, que tenía ocasiones, pero que no podía convertir. Quería la igualdad, pero no podía. Y atención acá, porque iba a ser la polémica. Claro, las chicas de Águilas reclamaban lateral para su equipo. Loas jugó el saque de banda y llegó a la igualdad por intermedio de Francesca Marcelo. Algunas protestas contra el árbitro. La historia estaba igualada, 1 a 1. Sin embargo, a pesar de esa igualdad, llegaría agónicamente el triunfo del equipo de Águilas. Jessica Miranda, tremendo. Gran victoria de Águilas. Porque Lobas, te digo que tuvo varias ocasiones, como lo viste en el resumen, llegó a empatarlo por esa jugada polémica. Pero enseguida Águilas lo terminó ganando triunfazo. 2 a 1 de Águilas contra Lobas. Bueno, contame dentro de la cancha cómo se vio esa jugada, que fue la polémica de la tarde. Sí, no, mirá, la jugada en realidad, lateral de la nuestra, el árbitro nos contó que se equivocó, pero bueno, la jugada la siguió y fue gol de Lobas. Lo importante, me parece, para remarcar, es que nosotras no nos dimos por vencidos. Somos un equipo relativamente nuevo, porque es la primera vez que jugamos nosotras juntas. Espero que, no sé si lo comparten, pero nos sentimos bien contentas, no solo por haber ganado, sino por lo que se jugó. Y, porque nos estamos animando muchas a jugar y a divertirnos, porque la esencia de este equipo es eso, venir a divertirnos, jugar y aprender. Somos todas, bueno, jugadoras con esa intención. Así que, falta Mari, que fue clave, porque ya, último momento le pedimos venir y vino, que le da vergüenza salir. Y nuestro detente también siempre nos apoya. Tomi nos da la confianza para venir a jugar. El tiempo es tirano. Bueno, muchas gracias y mi atención por el triunfo. Bueno, gracias.